Yo me llamo Remigio Caal Caal y yo aquí vivo en la comunidad del Chorro y tengo 60 años. Cuando se comenzó esta organización yo era presidente de COCOE y ahora pues estamos como una comisión de la defensa por la vida y gracias a Dios pues me tomaron en cuenta los compañeros y la verdad pues yo me puso como representante porque me dio lástima lo que está sucediendo ese tiempo, ese año, porque se vio es un gran problema para nuestra familia y la verdad que nosotros como peteneros estamos acostumbrados a la orilla del río, la pasión va y cuando se miró ese sufrimiento del peces, pues la verdad toda la comunidad se levantaron y dijeron ¿qué es lo que está pasando? Así como usted como representante de COCOE, como presidente de COCOE, ¿qué vamos a hacer? Luego se organizó la comunidad y nos tiramos para el pueblo en la municipalidad a hablar sobre el tema, el caso, lo que se está sufriendo, lo que se está viendo. Miramos, miramos el problema y ellos dijeron ¿por qué se está muriendo el peces? ¿Qué vamos a agarrar más después? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué por nuestros hijos? Pues la verdad yo pensé y dije está bien y luego pues se organizó el municipio también y se hizo una junta directiva y comité y así comenzamos pues sobre este caso, lo que se vio. La vida antes fue bonita porque no se sufría. Había pescado, tortugas, pepiguas y un montón de cosas, asunto de así como los coches de monte, los monos, pajuiles y cosas lo que se miraba. Nuestros padres no sufrían, no compraban pollo como ahora. Ahora que lo que hacemos a ir a comprar en el mercado tomate todo y antes no. Ahora si usted siembra una mate de milpa, apenas tener que darle mantenimiento por el motivo que la tierra ya ya demasiado ya no quiere nada, se está demasiado seco. ¿Por qué? Por el motivo así como estamos viendo este año. Gracias a Dios que ahorita pues se está se está viendo que se está lloviendo un poco pero ya los años que ya pasaron realmente se ha sufrido un gran sufrimiento con gran calor, con gran solazo. Ya el producto, digamos la milpa ya no se cosechó nada, ya no dio nada ni el frijol. Entonces nosotros pues eso es lo que estamos viendo que es lo que vamos a hacer. Por eso estamos ahorita pues luchando por nuestra familia. Esta palmera que está cerca donde nosotros pues la verdad llegó primero un señor que sólo de ganado. Ya cuando se cambió el dueño compró otro señor ya metió la palma hace como unos diez años. Bueno ahí antes cuando el señor eso sólo ganado tenía no casi salía algo bueno en la cosecha va pero ahorita ya se está viendo que de una vez ya no podemos ya sembrar que es como que vamos a agarrar ya más después. El hecho desde que empezó a sembrar la palmera ha afectado sus campos. Bien bastante pues estamos viendo que se está afectando porque realmente el nacimiento ya no ya no corre. Ya se está ya sólo ahí se mantienen posados pues porque antes el agua corría, llegaba hasta el río. En cambio ahora pues ahí donde nosotros nos damos cuenta que sí se está afectando bastante la comunidad. Pues la verdad ahorita la gente van hasta el nacimiento si no hay un pocito ahí ahí están también jala su agua y realmente a mí me da lástima. La municipalidad dice que está apoyando pero cuál es el apoyo no hay nada de apoyo. Mira ese tanque cuántos años llevamos luchando por estar exigiendo al alcalde nunca hacen nada. Y cuál es la ayuda que ellos dicen que estamos ayudando a las comunidades, que ahí van los proyectos, ahí van estos, nada. Mantenimiento de calle, nada. Pues la verdad el sufrimiento que está bien que se vio porque realmente ellos o nosotros nunca nunca se ha visto de esas palmas. Pues la verdad nosotros dijimos que iba a ser malo. Ajá. Por eso que la comunidad no quisieron nada de asunto de eso. Ahorita pues hay unas familias que están trabajando porque realmente hay necesidad. Porque estamos viendo pues mucha personas, muchas familias están dejando las familias, se están tirando por el norte, el motivo que ya no hay trabajo. Y entonces que no sé qué vamos a hacer ahí más después va porque muchas muchos niños se están quedando sufriendo pues porque andan luchando los padres realmente porque ya no tienen a dónde vivir. Ya no tenemos terreno pues tenemos a dónde tener la casa. Pero terreno a donde sembrar por digamos milpas ya no tenemos. Pues para mí eso es lo que está haciendo este patrón, el dueño de la palma. Creo yo es injustamente la verdad porque solo engaña a la pobre gente porque realmente hay veces que le da dos meses, tres meses y ahí lo retira. ¿Por qué lo hace eso? El motivo que él no quiere pagar el bono o no sé qué. Pero la verdad eso es lo que él no solo le engaña a la pobre gente. Los trabajadores están ganando 90 quetzales pero la verdad que ya demasiado mucho mucho horas agarra. De cinco hasta las seis, siete de la noche están llegando a sus hogares. Entonces creo yo. Yo creo que hay un horario de los trabajadores. Pues la verdad sucedió con el problema también por la palma. Por el motivo que ellos tiraron el veneno en el río. Y ese veneno mató los peces. No solo los peces, las tortugas, todos los animales que viven en el río. Entonces la verdad ahí donde dijeron la comunidad ya son dos veces. Entonces demasiado ya nos tenían ya de una vez. Dijeron qué le vamos a dar a la familia. Entonces por eso se hizo manifestaciones sobre ese tema, sobre ese caso. La verdad ya no se podía también. Como estamos ahora, que no hay nada. Hay pescado, pero ya no es igual como antes. Para mí fue triste. Triste porque la verdad ya muchos peces, muchos pescados, muchos tortugas, muchos lagartos y realmente se murieron. Realmente se miraba como usted tira una camionada de pepitoria encima del agua. Muchos peces. Realmente está todavía con veneno el río porque todavía se mira que se mueren pescados. Y hace poco me contó un amigo aquí por las pozas. Y ahí está cerca la palma también. Y me dijo que están muriendo los peces ahí en esa laguna. El dueño se comprometió con la comunidad de hacer una escuela o qué es lo que la comunidad pedía. Y él se comprometieron y nunca lo hicieron. Nunca cumplieron. Entonces eso es lo que nosotros pensamos, pues, qué es lo que vamos a hacer. Y gracias a Dios, así como usted, como organización, que nos están apoyando. La verdad para mí, yo me siento feliz y tranquilo. Porque solo nosotros, nadie, ni una autoridad, ni una ley nos puede apoyar. Y entonces, así como por medio de usted, como organización, creo yo, tiene que saber todo el país qué es lo que está sufriendo nuestra comunidad. Aquí ahorita no tenemos mi medicina, mi maestro. Mayormente por la enfermedad de la pandemia. Ahorita los maestros están descansando. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? La verdad y la familia estamos sufriendo, como le repito, porque realmente ya hay muchos que están retirando de nuestra comunidad y están dejando la familia. Y supe que hubo también una represión y asesinaron a alguien de aquí. Correcto. Es un profesor que fue también que anduvo la lucha por las comunidades, apoyando a las comunidades. ¿Cómo se llamaba él? Rigoberto. Pues la verdad que el compañero Rigoberto murió por la lucha de nuestras comunidades, que él apoyaba, estaba apoyando de las comunidades. Y la verdad, pues, no sé qué, por qué lo asesinaron. Solamente Dios lo sabe. Por la lucha que él está apoyando las comunidades. ¿Él era de aquí? No, es de... De Champerico. De Champerico. Entonces, su muerte no está relacionada con esta finca, realmente no. Es otra lucha diferente, más grande. Pero también está organizado todas las comunidades, así como nosotros, Xaxé y todas las comunidades, los que fueron afectados. Por lo del río La Patria. Sí, ajá, correcto. Creo yo, por parte de las organizaciones, las organizaciones, creo yo que sí se puede hacer reuniones con ellos. Invitar el dueño y las organizaciones y la comunidad. Creo yo, ahí ese es el camino que podemos hacer, porque así como nosotros no lo podemos hacer, no podemos, no tenemos capacidad de hacer, enfrentarse con el dueño. Pues la verdad, lo que nosotros queremos, pues, apoyo. Por digamos, que pague bien los trabajadores y que también necesitamos tan siquiera una escuela o escuela o no sé qué, qué ayuda nos pueden dar ellos. Porque realmente nosotros también estamos cerca de ellos y realmente ellos se han comprometido con las comunidades y nunca han hecho algo. Pues la verdad, ahorita, el agua es lo que estamos ahorita, por digamos, de que la municipalidad dice que lo va a arreglar, pero nunca lo arregla. A eso estamos ahorita, esperando un tanque. Y el pozo del año pasado se han hecho y nunca lo han terminado. Y la pobre gente está sufriendo. Hay más de medio kilómetro donde van a jalar agua. Y de suerte que tenemos un pozo ahí por parte también de las organizaciones y por parte también de las comunidades, los que han colaborado con nosotros. Pues la verdad, creo yo que estamos amenazados por parte, por digamos, que nosotros no podemos legalizar a nuestro, nuestro terreno donde vivimos. Por digamos, las organizaciones, por digamos, las instituciones nos tienen encadenados. Porque la verdad, porque la verdad, el CONAP, esta comunidad, ¿cuántos años tiene? Ahí tengo un acta donde reza del 51. Y todavía dice que él está por parte de esa institución. Creo yo, eso es pena para el gobierno, que son comunidades antiguas. Él debería también de apoyar a las comunidades antiguas, por digamos, no es hasta ahorita, está del 2000 o 2006, ¿verdad? Sino que ya del 50. ¿Qué es el CONAP? Es una institución que él realmente, él mira la montaña y mira todo lo que, cuál es el perjuicio de lo que hacen las comunidades. Pues la verdad, no hay perjuicio, porque digamos, nosotros ya somos nacidos aquí. Creo yo que tenemos derecho de vivir en nuestra comunidad, en nuestro terreno, en nuestro territorio. Nadie nos puede quitar. Tenemos derecho de vivir a donde nosotros nos tenemos, a donde nos dejaron nuestros padres. Solo aquí hay dos idiomas, quechí y español. Pues la verdad, nosotros cuando quisimos legalizar el terreno, la área del comunal, ya nos dijeron que ya no se podía. Por qué no se podía, por el motivo que es una, ya son áreas, áreas protegidas. Entonces, dijeron a la comunidad, ¿por qué va a ser áreas protegidas? Porque está allá al almuerzo, ya le pusieron candados. Entonces, ahí ya no lo pudo, ya no pudimos hacer nada. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos, pero ¿por qué? Si nosotros ya estamos viviendo en nuestra comunidad, creo yo que esa institución es nueva. ¿Ustedes tienen algún tipo de acuerdo de la comunidad de no vender sus tierras a palmeras? Bien, ya sabemos, ya se habló sobre eso. Pero realmente, esos terrenos ya, ya años ya lo tenían agarrado, ¿verdad? Entonces, ya ahí ya no se podía hacer nada. En que uno le diga a la comunidad que ya no se vende el terreno, pero ya no se puede, ¿verdad? Ya como decimos, cada quien tiene sus pedazos. Y ya ahí ya no, nadie lo puede frenar a nuestros compañeros. ¿Ha venido alguien a querer comprar terrenos? Ah, mucho, mucho, pero realmente ahorita, gracias a Dios, que ya nadie ya está vendiendo.